Mientras seguimos explorando el Sideguys de Marvel y revisitando la era nostálgica de principios de los 2000, con nuestros personajes favoritos de los cómics en live action, vamos a tomar un descanso de las historias coloridas, cursis, llenas de esperanza, y para nada letales que hemos visto en episodios anteriores. Hoy vamos a ver una película más oscura, con una historia de amor, muerte, resurrección, dolor y... ¿Y cuál era la otra? Punishment. Ah sí, castigo. Hola, verdaderos creyentes. Hoy hablaremos de The Punisher de 2004, protagonizada por Thomas Jane y John Travolta, dirigida por Jonathan Hensley en su debut. Esta película fue producto de la gran liquidación de propiedad intelectual de Marvel que puso personajes como Spider-Man en manos de Sony y los X-Men en manos de 20th Century Fox. The Punisher fue uno de los muchos personajes vendidos a Artisan Entertainment en el año 2000 como parte de un acuerdo para hacer varias películas y programas de televisión de Marvel con bajo presupuesto. Esta película está llena de acción, drama, miradas estoicas y muchas, pero muchas armas. Just remember one thing. I've got more guns than you do. ¿Pero cómo se mantiene frente a los estándares actuales? Supongo que lo descubriremos en este episodio de Marvel Revisitado. The Punisher, también conocido como Frank Castle, es un ex agente de fuerzas especiales cuyo entrenamiento táctico y conocimiento de defensa personal y armas de fuego son sus únicos superpoderes. Bueno, eso y la habilidad de aguantar una paliza tremenda. La primera aparición de Frank fue en el número 129 de The Amazing Spider-Man de Marvel en febrero de 1974. Originalmente se presentó como un antihéroe desde el principio ya que comienza como un adversario de nuestro amigable vecino Spidey. Ese personaje fue creado por Gary Conway de Marvel, quien afirmó que The Punisher estaba basado en un personaje llamado The Executioner, un veterano de Vietnam convertido en asesino en serie de la popular serie de libros de Dom Pendleton. Después de su encuentro con Spidey en los cómics, todos los lectores pedían más historias siguiendo a este vigilante de traje oscuro y botas blancas. Claramente, The Punisher obtendría su propia serie de cómics a principios de los años 80 y se convertiría en una de las propiedades más codiciadas y comercializadas de Marvel. The Punisher fue un éxito tan grande entre los lectores que, de hecho, en 1989 se hizo una adaptación live-action protagonizada por Dolph Lundgren, con una ahora desaparecida productora Karolko. La película es en gran parte olvidada por el público en general, pero otros la consideran una joya subestimada. La producción de esta película comenzó en 2003, después de que el director debutante Jonathan Hensley firmara un borrador para la película. El guión también fue escrito por Hensley, aunque debido a los recortes de recursos de pesadilla y la constante necesidad de remodelar el guión para que coincidiera con el presupuesto desangrante de la película. El estudio exigía reescrituras constantes del guión. Se dice que Hensley presentó un guión que requería un presupuesto de 64 millones, que era la cantidad de estándar en ese momento para una película de acción. Pero solo le dieron un presupuesto de 33. Eso, por supuesto, resultó en una película mucho más contenida, con sets más pequeños, lo que en realidad creo que agrega más a la película en general. Cuando se trata de casting, Hensley ha declarado en entrevistas que Thomas Jane era el único actor que él y el productor universalmente despreciado, Abby Arad, consideraron para interpretar a Castle. Dependiendo de tu gusto, este casting te puede parecer extraño y a Thomas Jane también le pareció así porque rechazó la oferta dos veces. Pero al final lograron convencer a Tommy para el papel y Jane dice que no se arrepiente de haber interpretado al personaje. De hecho, como parte de la preparación para el papel, Thomas Jane leyó un montón de cómics de Punisher e incluso entrenó con los Navy SEALs para ponerse en forma para el rodaje. John Travolta fue elegido para interpretar a Howard Saint, un mafioso dueño de una empresa de lavado de dinero con un ejército de gángsters genéricos y trajes negros para cumplir con todos sus pedidos sádicos. Travolta declaró en una entrevista que le atraía la diversión de interpretar a un villano. Dijo, Bueno, cuando está bien escrito y bien dirigido, siempre es un placer interpretar al malo. Y después se fue bailando. La película también está protagonizada por Ben Foster. ¿No lo vimos en una película de X-Men ya? Y Rebecca Rominsch, ¿no la vimos en una película de X-Men? No. Ok. Bueno, la película comienza en Tampa, Florida, con Frank infiltrado como un vendedor de armas alemán llamado Otto Krieg. Está vendiendo algunas armas en una operación encubierta cuando el arresto sale mal y provoca la muerte de Bobby Saint, un amigo de Mickey, o sea, el que está comprando las armas, e hijo de Howard Saint, el jefe de una organización criminal que no valora nada más que a su familia. Frank finge su muerte y nos enteramos de que acaba de completar su última misión y ahora se retira a Londres para vivir su sueño de ser un hombre de familia, con su esposa, la de él, María y su hijo Will. Frank lleva a su familia a Puerto Rico para una reunión familiar y la película toma un momento aquí para darte un poco de ligereza, colores brillantes e iluminación cálida. Es casi como si John Hensley quisiera que realmente saboreáramos este momento porque, bueno, de aquí en adelante son sangre, sudor y balas. Saint descubre dónde está Frank y quiere vengar la muerte de Bobby eliminando a toda la familia de Frank. Esta escena tan intensa, incluso después de todos estos años, el número de bajas es alto, las aniquilaciones muestran mucha creatividad, el drama de la escena se traduce tan bien que definitivamente puedes creerte lo que está en juego. Al menos lo suficiente para pasar por alto a la pregunta de cómo es que no apareció ningún policía durante todo ese tiroteo. Bueno, los matones de Saint exterminan con éxito a todos los miembros de la familia de Castle, incluida su esposa y su hijo. Frank termina capturado por los secuaces y después de recibir varios disparos, ser golpeado y volar por los aires, lo dan por muerto a los hombres de Saint. Frank es encontrado aún con vida pero agonizando por Candelaria, una especie de curandero local que lo rescata y lo cura hasta que recupera su salud. Con una segunda oportunidad de vida, Frank decide buscar a Howard Saint y destruir todo en su negocio, su familia y su vida desde adentro. Yo diría que Thomas Jane da su mejor actuación en el primer acto de esta película. No es que haya nada malo con su actuación en el resto del film, pero la gama de emociones que transmite aquí, desde la felicidad hasta el alivio, pasando por la adrenalina y la concentración hasta el desamor y el vacío, es simplemente buena actuación, eso es todo lo que quiero decir. Frank regresa a Tampa donde alquila una habitación en un edificio de apartamentos casi abandonado donde solo tiene tres vecinos. Los vecinos de Frank son todos amigos que realmente se ven a sí mismos como una familia. A medida que comienzan a entender quién es Frank, no desean nada más que invitarlo a esa familia, ya hablaremos de eso más tarde. Entonces, empieza a correrse la voz de que Castle está vivo y él solicita la ayuda de Mickey, un empleado descontento de bajo nivel de Saint y parcialmente responsable de la muerte de Bobby y el juego comienza. Verás, el plan de Castle no es solo cazar y eliminar a Howard Saint y dar por terminado el asunto. Frank quiere destruir lentamente las cosas más importantes en la vida de Howard, una por una. Quiere que Saint sienta lo que él sintió. No, no, él pierde su familia y quiere morir. Entonces, a partir de aquí se convierte en un juego del gato y el ratón, donde ambas partes piensan que son el gato. Mientras Frank pone sus planes en juego de manera silenciosa y secreta, Howard y su mano derecha, Quentin, interpretado por Will Patton, contratan a un sicario hábil y excéntrico para encontrar a Frank y eliminarlo. Esta escena de persecución y muerte está absolutamente sacada del manual de películas de acción de principios de la década de los 2000. Tiene la sensación de algo salido de Death Proof y al mismo tiempo tiene ese ambiente sudoroso y sombrío de Florida. Bueno, Frank elimina al malo de una manera bastante horrible. Y ahora, con un ajuste de cuentas pendiente, Frank acelera su plan para acabar con los Saint. Mientras Howard está perdiendo lentamente el control de su negocio gracias a Frank y comienza a sospechar que su amada esposa, Livia, puede estar teniendo una aventurilla con su mejor amigo Quentin. También gracias a Frank, los vecinos de Frank simulan una emergencia falsa para engañarlo para que cene con ellos. Esta es quizás la única otra escena en esta película que se acerca a ser feliz. ¿Y luego? Esta escena de Kevin Nash como The Russian es probablemente la escena que la mayoría de los espectadores casuales recordarán más de esta movie. Básicamente, es un recorrido por el apartamento sucio y la base de operaciones de baja tecnología de Castle a través de un enfrentamiento épico de fuerza bruta entre Nash y Jane. Esta escena es brutal, es sangrienta y... Saint está empezando a desesperarse después de que los repetidos intentos de que un sicario elimine a Frank hayan fallado. En este punto, las cosas se le están saliendo de control y Saint está desesperado por recuperar el control de la guerra contra Punisher. Saint envía a sus matones al apartamento de Frank, donde él se esconde debajo del piso recuperándose de su pelea con el ruso. Dave y Bumpo tienen que enfrentarse a los hombres de Saint para mantener en secreto la ubicación de Frank y Dave paga un precio muy desafortunado por su lealtad. O sea, en serio, ouch. Ahora, en caso de que la eliminación a balazos de toda la familia de Frank por parte de una banda de psicópatas no fuera suficiente motivación, Frank ahora está más que listo para ejecutar la etapa final de su plan y acabar con los Saint y una buena vez por todas, maldita sea. Hay un momento sincero y agradable en el que Frank habla con Dave sobre por qué lo protegió y puedes ver cómo Frank comienza a recordar que puede haber bondad en el mundo, incluso donde la tragedia es más evidente. Bueno, pero volvamos a las palizas. Frank había estado preparando en secreto a Quentin y Livia para que pareciera que estaban teniendo una aventura durante todo el tiempo que ha estado de vuelta de entre los muertos. Ha ido plantando lentamente suficientes piezas para que Howard los acuse de la aventura y se niegue a escuchar cualquier explicación de ninguna de las dos partes. Eso culmina en que Howard elimine a sangre fría a su mejor amigo y a su esposa sin tener idea de que nunca tuvieron una aventura. Nuestro amigo es un psicópata. Frank va a la discoteca de los Saint donde hay más de una docena de sicarios contratados esperando para atacarlo. Por supuesto Frank elimina a cada uno de ellos y se dirige a buscar a Howard para la aniquilación final de su lista. A estas alturas hemos visto a Frank abrazar completamente el hecho de que este es su único propósito en la vida. Cree que la única razón por la que sobrevivió al ataque de Puerto Rico fue para castigar a los responsables. Frank le revela a Howard que lo había hecho exterminar a su propia esposa y a su mejor amigo dándole la oportunidad de sentir la tragedia, la lucha y el desamor que Saint le había causado a Frank. Y luego esto sucede. La película termina con algo que podría dar pie a una secuela pero que también podría funcionar como una película independiente. Básicamente Frank Castle está muerto y el mundo ha dado a luz a The Punisher. Después de revisitar esta película no puedo decir que no la haya disfrutado. Si bien tal vez no sea tan memorable como algunas de las películas de superhéroes que tuvimos a principios de la década del 2000 sí se mantiene vigente en mi opinión y en la de muchos otros. La película se estrenó en Estados Unidos en abril de 2004 y fue la segunda película más taquillera ese fin de semana solo superada por Kill Bill volumen 2. La película terminó su recorrido en taquilla con 54,7 millones lo que no despertó mucho interés en la secuela o eso se podría pensar. A pesar de tener una respuesta crítica en su mayoría negativa y una respuesta del público mixta hubo planes para una segunda entrega que sería dirigida nuevamente por John Hensley. El protagonista Thomas Jane una vez más estaría a bordo y el plan era presentar a Jigsaw como el próximo villano y mostrar a Castle como un vigilante más establecido. La película y su guión permanecieron en el estante durante más de tres años antes de ser canceladas a favor de un reboot de Punisher Warzone. Y en fin años después los fanáticos volverían a ver a Thomas Jane como The Punisher en el corto viral titulado Dirty Laundry que se estrenó en la Comic Con de San Diego en 2012. Y por supuesto lo más reciente fue la serie de Netflix The Punisher que duró dos temporadas pero se canceló cuando Disney Plus recuperó los derechos de la serie. A mí me gustó esta película a pesar de los ridículos clichés de principios de los 2000 la obscena cantidad de calcomanías de Punisher en los autos y el peluquín que usó John Travolta toda la película pero aún así ¿la disfruté? Pero claro que te pareció a ti la película así que anótalo en los comentarios suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video gracias por acompañarme en este episodio somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo hasta la próxima y activa la campanita y activa la campanita